Un agente del serenazgo le desfiguró tras chocarle con su vehículo cuando intentaba intervenirlo. Nuestra compañera Laura Acevedón con los detalles del caso. Laura, buenas tardes. Eli, buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en el distrito de Ate. Nosotros hemos cubierto ya con anterioridad, hace unos días, esta denuncia del señor José Luis Limaya, quien ha tenido más de 19 puntos en el rostro. Esto causa de una intervención violenta que realizan los fiscalizadores del distrito de Ate. Tenemos las cámaras de seguridad donde se observa cómo cierran el vehículo empotrándolo contra otro que se encontraba estacionado. Esto causa que la moto reviente el parabrisas cortándole la mejilla izquierda. Miren, por favor, cómo todavía tienen los señales del daño, los puntos y el ojo que ha quedado en muy mal estado. Ahora, esta es una intervención claramente abusiva. No podemos permitir que cierren el paso de esa manera porque el señor tenía además pasajeros. Se aprecia cómo violentamente cierran el paso del vehículo, de este vehículo menor, de este mototaxi. Señor José Luis, la primera pregunta. Ya han pasado una semana de este accidente desde la denuncia. ¿La municipalidad se ha pronunciado? ¿Hay alguna entidad, la autoridad, en este caso la fiscalización de Ate, le ha dado una solución? Porque usted denunció, ¿verdad? Sí, señorita, ninguna. Señorita, buenas tardes, en el estado, ¿no? Ninguna autoridad se acercó a mi persona a decirme a apoyarme en algo o nada, señorita. Ni la utilidad, ni el alcalde, ni el fiscal, ninguna, señorita. O sea, prácticamente yo estoy cubriendo solo los gastos de mi operación, prácticamente, ¿no? Porque tengo 19 puntos y casi todo es la mandíbula. Tengo desfigurada todo, señorita. Ahora, usted tampoco está trabajando. ¿Hace cuánto no está trabajando ya? Ya son una semana, señorita, que no estoy trabajando nada. Bien, gracias a mis amigos que me están apoyando, estoy sobreviviendo prácticamente porque yo tengo dos menores hijos, señorita. Mire, quien conducía este vehículo era el señor Miguel Ángel Aliaga Sotelo, quien estaba a cargo del operativo era la señora Lidia. Cuando usted realiza la denuncia, inmediatamente, ¿qué es lo que Miguel le dice a usted? ¿Qué es lo que se siente en la denuncia? Señorita, yo prácticamente no he denunciado nada porque yo ni abogado tengo, señorita, la verdad. O sea, prácticamente lo que han denunciado son la policía, según que estaba acompañando. Y esa denuncia también no es cierta porque dice que yo estaba huyendo del operativo. Incluso en su declaración la señorita Lidia me dijo que en ningún momento estábamos a intervenir porque nosotros estábamos yendo al puente Santa Rosa a hacer el operativo. Y yo le digo, señorita, entonces, ¿por qué me ha cerrado así en ningún momento usted no quería hacer el operativo? Pero el chofer, dice en su declaración, dice que sí, ella le ha dicho, cierra, lo cierra. La verdad que están... Se contradicen, se culpan mutuamente de esta mala intervención. Ahora, ¿este vehículo no tenía placa al momento de la intervención? No tenía placa en ningún momento, me han dicho, porque una intervención se dice como un policía, o párate en la esquina o estacionate a la derecha para poder parar. Me he ido prácticamente de un momento a otro me cerraron el pase, señorita. Al no tener placa no hay un SOAD vigente. Usted ha podido averiguar ese tema para ver estos gastos porque tenemos también al señor aquí a nuestra mano izquierda, el señor Eric Rojas, quien es dueño del vehículo menor de la mototaxi. Señor Eric, ¿usted cuándo lo ayudó? Porque evidentemente su compañero se encontraba ya con los daños en el hospital. ¿Qué le mencionaron? Verdaderamente, señorita, yo cuando llegué la moto estaba destrozada por total, ¿no? De hecho, hasta incluso los serenazgos mismos que estaban acompañando, supuestamente la comisioneta de transporte de operativos, me dijo, no, le ha cerrado un acúster de transporte público, le ha cerrado, que en ningún momento le hemos cerrado a nosotros. Ah, ya no lo han cerrado. Entonces agarró justo una de las fábricas, también salió enojado porque perjudicaba el carro que lo habían cerrado, ¿no? Chocado. Dijo, ven, yo te voy a ayudar, mijo. Incluso me dio los videos, me pasó, ¿quién en realidad quién fue el que le cerró? Y no era un transporte público, eran los mismos chalecos amarillos en la camioneta, encima sin placa, sin nada. ¿Usted, usted cuando, cuánto está gastando usted ya con este daño? Porque usted me comenta que le ha ayudado a cubrir todo. Más de mil soles gastando con el señor, tanto apoyando, lo estaba porque, ninguno, ni la municipalidad, ni Eder Cuella, ni tanto, tanto el que ha ocasionado la acción, nada, no se, no llaman, no, no se presentan nada, verdaderamente. Eli, en Estudios, ninguna pregunta. Laura, las imágenes son increíbles y describen a la perfección lo que ocurrió, la violencia, cómo este vehículo municipal intercepta la mototaxi generando este accidente que le ha dejado consecuencias graves al chofer. Desde luego no es la forma, ¿no?, de intervenir. Ahora lo que preocupa no es la reacción de la municipalidad, ellos se han apersonado a algún trabajador para brindar algún tipo de ayuda, indicarles que le van a apoyar en el proceso. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Señor, ¿la municipalidad no se ha acercado en ningún momento? No, no se ha acercado, más bien lo que han hecho es al muchacho dejarlo abandonado y supuestamente dice que le han despedido de su trabajo al que ha ocasionado el accidente, pero que yo tenga conocimiento, mientras que el chofer pertenezca a la municipalidad, está bajo su responsabilidad el accidente, mientras que sea, esté trabajando para un municipio, ¿no? y verdaderamente ellos se han echado grasa, o sea, se han, entre ellos dicen no, se han lavado las manos, ¿no?, ¿no?, y soluciona tu problema con él, que acá la municipalidad no tiene nada que ver. Nosotros nos hemos comunicado con la municipalidad de ATE, y nos han dicho que el señor José Luis, su abogado, ha pedido 8 mil soles para arreglar este problema por fuera, sin embargo, él niega rotundamente este... Sí, señorita, incluso yo no tengo abogado todavía, señorita, no sé quién habrá dicho que le ha pedido abogado, incluso su familia mismo del señor que estaba preso me dijo, vamos a arreglar, vamos a conciliar, te daré 8 mil soles, su familia me dijo, pero como se cumplió sus 48 horas, creo, quedó en nada, prácticamente salió y no quedó en nada, ningún arreglo me lo ha hecho, señorita. Es decir, ni la entidad pública, ni el señor, nadie le ha ofrecido ayuda. Sí, señorita, nadie, hasta el momento nadie todavía me ha ofrecido ayuda. Esta moto que ha quedado inserrible, usted que es el dueño, también me imagino que reclama por los daños. Claro, verdaderamente esa moto no se mueve, el timón está todo chueco, jala, la palabrisa. ¿Dónde se encuentra la moto en este momento? Está en la comisaría de Santa... perdón, de Salamanca, ahí se encuentra, hasta que supuestamente se duren las investigaciones, todos esos casos y verdaderamente a mí también me perjudica, porque yo verdaderamente sobrevivo con esa máquina, tanto alquilándolo, como que hay veces también en la noche salgo a trabajar, incluso hay un paradero que me dan... Ustedes, 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 ambos, ¿se han acercado a la Municipalidad de Ate a pedir alguna respuesta, han enviado algún documento formal? ¿Eh? Hasta todavía no hemos llegado, no hemos ido a la Municipalidad porque verdaderamente solo nos hicieron llegar a nuestra persona, que ellos habían dicho que ni... así se acerque, no vamos a llegar a ninguna cosa, porque la Municipalidad no ha ocasionado el accidente, el que ha ocasionado es el que ha estado manejando. Pero son trabajadores municipales. Pero yo digo, si supuestamente el que ha estado manejando ha ocasionado el accidente, trabaja para el municipio, ¿no?, de Ate, ¿no?, para el alcalde de Eder Cuellar, ¿no? Pero nada, sin embargo, entre ellos nomás se tiran la... Él es un fiscalizador, un fiscalizador de transporte. Sí, pero no es la manera como han intervenido ellos, ¿no? Porque si yo sé, si yo sé que voy a ser hasta un policía, ¿no?, al menos que fuesen delincuentes, allí los cierran porque están yendo, están robando, ¿no? Pero una intervención, ¿cómo van a hacer de esa manera? Claro que sí, Eli, no es la manera de intervenir, es una intervención violenta. Nadie puede cerrar de esa manera, el señor tenía pasajeros y esperemos que la municipalidad se apersone y pueda ayudar al señor José Luis que lleva más de una semana sin trabajar y con graves daños en el rostro. No, es increíble, las imágenes son muy elocuentes y realmente tienen que hacerse cargo de este hecho porque si bien es una persona particular la que va conduciendo, pero representa a la municipalidad. Entonces no se pueden lavar las manos y dejar a este hombre en esta situación tan delicada. Gracias.